El hermano Miskito, garífona, que estaba enfermo el sábado pasado, no saben cómo siguió de salud. Ya, ya vamos a comenzar. Julio, puede iniciar. Ok. Yectunas, buenos días. Antes de empezar, quiero hacerlo como mis abuelos y mis abuelas me enseñaron. Le pido permiso y honro a nuestros ancestros, puesto que este día vamos a retomar sus palabras. Ruego que sus espíritus nos guíen nuestras palabras y nos permitan escuchar con nuestros corazones. Bueno, habiendo invitado primero a nuestros ancestros a esta conferencia, a este foro tan especial, quiero darles la bienvenida muy especial a todos los hermanos y hermanas y a las gentes que nos están observando, escuchando a través de las distintas redes. Para esta sesión muy especial, cuyo nombre que tiene es Enfrentando la Muerte y los Sueños desde los Pueblos Indígenas. Un tema muy importante bajo las circunstancias en que estamos viviendo y que creo que es importante entender cómo le enfocamos como pueblos, porque depende de cómo enfoca uno las cosas, así orienta las acciones para ayudar a nuestras comunidades, a nuestros pueblos, no solo a la comunidad indígena, sino a otras comunidades. Para esta sesión vamos a tener el gusto y el placer de tener la participación de tres ponentes, los cuales a través de un diálogo nos llevarán por un camino recorriendo en sus convicciones y que nos permitirán aprender un poco más sobre estos temas tan importantes. En este día tan especial y esta sesión, tengo el privilegio de ser el moderador. Me presento, mi nombre es Julio Reyes Aguilar, soy del pueblo Nahuatl Pipil, soy ají, formado en la cultura maya, quiche y náhuatl, practico la etnopsicología desde mi cosmovisión, soy cofundador y director de desarrollo territorial con enfoque biocultural y desarrollo humano del Instituto Raíz El Salvador. Solo para recordar la dinámica de la sesión del día de ahora, como la hemos venido desarrollando en las otras sesiones, va a ser igual, vamos a primero a escuchar las palabras de nuestros hermanos, las sesiones, primero y al final dejaremos para las preguntas. Sin dar mayor tiempo, quiero presentar a nuestro primer ponente, que tuve el gusto de tener una pequeña plática anteriormente, que me ha parecido muy interesante, cómo va a abordar el tema, le quiero presentar al hermano Carlos Contreras Painemal, él es del pueblo Mapuche de Chile, es director del Centro de Documentación e Investigación Indígena, al cual le doy la bienvenida, y le brindo la palabra para que nuestro compañero pueda dirigir sus palabras. Muchas gracias. Gracias, Peñi, hermano Julio. Buenos días a todos, las señoras, a todos los señores, a toda la gente. Sí, bueno, mi nombre es Carlos, como decía el hermano, soy Carlos Contreras Painemal, de Chile, Mapuche, soy director del Centro de Documentación Indígena de Bucadugún, y bueno, más o menos hace años que trabajamos en torno a la defensa, particularmente sobre el pueblo Mapuche. particularmente el pueblo Mapuche es un pueblo que ha venido resistiendo varios siglos, la opresión, tres siglos combatiendo contra la corona de España, dos siglos combatiendo contra las repúblicas, hasta el día de hoy. Tanto por el lado de lo que es Chile, y por lo que es Argentina, nuestro pueblo, digamos, está desarrollando una intensa lucha por su autonomía. Hoy día tenemos militarizada la zona sur, el territorio Mapuche está militarizado, tenemos una violencia desatada, tenemos nuestras autoridades presos, cincuenta y ocho días, un huelga de hambre, nuestro machi celestino, que se le prohíbe asistir a su regüe, a su centro ceremonial, por temas que Occidente no entiende, digamos que son las enfermedades que a Occidente no les da, pero sí nos da a nosotros. En ese contexto, bueno, agradecer la invitación, eso es lo que nos pasa, digamos, a nuestra sociedad, de esa forma puedo decir quién soy, a quién represento, o de dónde pertenezco, ¿ya? Quiero agradecer la invitación para hablar de algunos temas, ¿ya? Sin duda, digamos, en un momento bastante complejo, ¿ya? Bastante complejo, bastante doloroso, en un momento en donde va a ser histórico, trascendente, ¿ya? Este momento histórico por el cual vamos cruzando, se van a recordar varios siglos más, más adelante, varios siglos más adelante, se va a recordar, digamos, esta experiencia, y las formas en que las vamos resolviendo, o viviendo, ¿ya? En este contexto, hoy día, y el que estemos convocados, reunidos todos juntos, y que me honra, se nos está preguntando, digamos, por lo que son algunos elementos nuestros que corresponde a la filosofía, a nuestra filosofía, ¿ya? Lo que Occidente normalmente llama cosmovisión, ¿ya? Lo que nosotros estamos hablando ahora es filosofía, y es nuestra filosofía. Nosotros también tenemos arte, y no artesanía, etcétera. Entonces, desde nuestra cosmovisión, ¿ya? cada sociedad posee mitos y ritos que hasta el presente nosotros vamos desarrollando, hasta el presente nosotros los tenemos como sistema de verdades que corresponden a nuestra cultura, ¿ya? a nuestras culturas, ¿ya? Tenemos, en ese contexto nosotros tenemos una hermosa diversidad, ¿ya? Una hermosa diversidad en todo lo que hoy día se llama América, ¿ya? Y en esta hermosa diversidad tenemos nuestros dioses, nuestros dioses, ¿ya? Que son, que son diferentes al dios, al dios occidental, que hoy día al parecer como que tiende a retirarse, ¿ya? Antiguamente ese dios que hoy día a la luz se ve como un dios padre, hijo y espíritu santo, ¿ya? Y la María anexada pero no es parte, dios es padre, hijo y espíritu santo, ¿ya? Dios machista, patriarcal, ¿ya? Es por eso que es hoy día se nos abre esta posibilidad de poder hablarlo y contar y hablar de nuestros dioses, hablar de nuestra historia, ¿ya? Porque los dioses occidentales están fracasando, están fracasando y vemos, digamos, cómo Occidente, la gente, las personas entran y buscan nuevos dioses y llegan hacia nosotros buscando también nuestros dioses, los que nos encuentran en el Tíbet, en los hindúes, en nuestra cultura, llegan hasta nosotros buscando nuestros dioses, ¿ya? Y en buena hora, ¿ya? En buena hora. Eh, en el caso de la sociedad Mabuche, nuestro dios es Negechen, y Negechen, a diferencia del dios cristiano, son cuatro personas, es hombre anciano, mujer anciana, es hombre joven y mujer joven, ¿ya? Eh, somos complementar, es una sociedad, digamos, que el, nuestros dioses nos enseñan acerca de la complementariedad de los sexos y de las edades, ¿ya? Y fundamentalmente de las edades también, porque el conocimiento ancestral va a estar representado, digamos, por las edades que tienen nuestros mayores. Nuestros mayores van a realizar la ciencia, ¿ya? El conocimiento ancestral o el conocimiento científico lo van a reproducir aquellos que acumulan la mayor cantidad de conocimiento, ¿ya? Y esos son nuestros ancianos y es por eso que en nuestras sociedades los ancianos se les respeta, ¿ya? Se les respeta, ¿ya? Porque los, son ellos los que van a reproducir el conocimiento y van a educar y van a estar constantemente educando y de esa forma nuestras culturas permanecen hasta el día de hoy y no han muerto. A pesar del todo el intento de evangelización por 500 años estamos vivos, ¿ya? Y estamos con nuestros dioses Occidente tiene un problema tiene un problema tiene una dificultad digamos, ¿ya? Que en esta economía de mercado ¿cierto? acceden a diferentes formas ¿ya? de otras culturas el Halloween ¿ya? las ceremonias de los huevitos etc. ¿ya? En este contexto más o menos lo que tenemos ¿cierto? es una preciosa diversidad cultural ¿ya? una preciosa diversidad cultural que tiene sus conocimientos ¿cierto? acerca de los sueños y de la muerte En el contexto de la sociedad Mapuche la muerte va a estar considerada como un viaje como un viaje eh Kamapu se va a decir en el idioma Mapuche Kamapu significa la otra tierra la otra tierra la muerte va a ser vista como un viaje a la otra tierra a la otra tierra eh en este contexto la sociedad Mapuche eh cree piensa que eh al cruzar el umbral de la muerte eh nos vamos al reencuentro con nuestros antepasados con nuestros antepasados ¿ya? eh llegando al Kamapu ¿ya? llegando a la otra tierra eh en este encuentro con los antepasados va a estar esa conversación con ellos que nos preguntarán por nuestros familiares ¿cómo está la gente? ¿cómo está la familia que quedó acá en la tierra? ¿ya? va cuando la persona que muere es un una persona joven va a haber un término idioma Mapuche que va a decir Karruche Karruche va a ser como la muerte de un joven ¿cierto? eh que se va a pensar de que murió en verde en verde en verde ¿ya? murió en el espacio de no madurez la el concepto de la vida para la sociedad Mapuche va a ser vivir cuatro episodios en la vida ¿no? que son digamos periodos de conocimiento de reflexión hasta llegar a un periodo de sabiduría Kim Che se va a llamar una persona con fuerza va a ser otro estadio Nehuen Che gente con fuerza ¿ya? eh entonces este morir en verde es aquel que no alcanza a vivir todos los espacios por donde existe va a existir la persona eh viviendo los principios de la vida Mapuche ¿ya? para la sociedad Mapuche la muerte más allá del espíritu ¿ya? más allá del espíritu va a ser vista como una energía como una energía la gente cuando muere va a quedar dando vueltas en el territorio ¿ya? y cuando muere una persona joven esta persona va a quedar anexada pegada circulando por el territorio buscando completar el proceso de maduración ¿ya? entonces esto se va a manifestar cuando las personas aún no logran volar hacia el buen Mapu hacia el cielo Mapuche y se va a manifestar a través de circunstancias como golpes en la casa fuego que se prende fuego que se apaga el viento que de repente ha remolinado circula a una persona ¿ya? entonces para esos eventos la sociedad Mapuche tiene un protocolo ¿ya? que es muy preciso digamos ¿ya? se va a decir amutuñé amutuñé ¿ya? no vuelvas a mirar atrás ¿ya? vete no vuelvas a mirar atrás ¿ya? va a ser una frase más larga que se le va a decir y le va a decir no vuelvas a mirar atrás y no te lleves a nadie de nosotros ¿ya? anda vete tranquilo ¿ya? vete tranquilo ¿ya? y no vuelvas por otro ¿ya? esto no significa de que la sociedad Mapuche tema a la muerte la muerte se le respeta ¿ya? se le respeta pero no se le teme se va a considerar de que la muerte es otro espacio ¿ya? es cuando llegó tu tiempo ¿ya? tu tiempo digamos acá en la tierra o acá en el la Mapu la tierra terminó ¿ya? es por ello que la sociedad Mapuche en el momento de la muerte va a tener estrictos protocolos asociados a la despedida ¿ya? se va a despedir ¿ya? a las personas que inician el viaje y para despedirlo se le va a hacer va a ser no va a haber tristeza por la falta pero va a haber un respeto por la partida ¿ya? y para eso lo principal es que debe estar la comunidad el conjunto el linaje y los otros linajes acompañando esta despedida y el homenaje es la convivencia ¿ya? por lo tanto el ritual es el hay un ritual eh eh social ¿ya? la persona vive en lo social entonces frente a esta pandemia una de las dificultades es que el ritual ¿ya? eh el problema digamos es la dificultad está en el ritual y no tanto en la muerte porque el ritual es el que es necesario el despedir a la persona el acompañar su espíritu el saber si anda presente circulando para ayudarle a a partir ¿ya? a partir en esos contextos la sociedad mapuche también va a haber otro espacio que es el de los sueños los sueños ¿ya? los sueños van a ser sumamente importantes porque van a dictar ¿ya? van a dictar nuestras acciones ¿ya? y van a haber algunos sueños en que para la sociedad mapuche son claros ejemplos de órdenes que le llegan desde nuestros antepasados ¿ya? a los sueños se les va a llamar peuma peuma y los peumas si los a los pequeños se les educa desde pequeños a que los sueños malos se deben contar a la hora del desayuno y los sueños buenos también uno antes otro después ¿ya? y que se deben socializar porque los sueños malos puestos en común es como se les puede generar la contra para que no el mal que viene no se haga efectivo van a haber otros sueños que se les va a llamar perrimonto y el perrimonto van a ser sueños que van a ser visiones sobre lo que va a suceder sobre lo que va a venir y desde antiguo la sociedad mapuche ha venido desarrollando hasta el día de hoy digamos ese ese concepto familiar ¿ya? esa conversación familiar en la casa acerca de los sueños que uno tuvo ¿ya? ahora en estos contextos cada sociedad va a desarrollar sus propios sistemas de verdades sus propias energías sus propias fuerzas ¿ya? ¿ya? hay energías dentro de la sociedad mapuche mapuche surgió de la tierra brotó como las plantas ¿ya? lo mapuche es ser eso es ser gente de la tierra brotar ¿ya? brotamos desde las plantas desde allí vienen nuestros ancestros y es por eso que es importante que el lugar donde uno nace va a nacer en un espacio donde existen elementos como el río el cerro el volcán que van a van a pasar a ser parte de nuestra energía de nuestras fuentes cuando se desequilibra el entorno las machis o machis van a tener contacto con esos seres que tienen una vida diferente o un espíritu ñem se le llama el mapuche el ñem el ñem del árbol de la piedra de la roca del río del pantano ¿ya? que nos rodean ¿ya? somos parte de eso entonces cuando una comunidad cuando un lof lof comunidad de gente va a otro espacio el machi o la machi nuestra autoridad eh eh nuestra autoridad digamos que nos vincula con el otro mundo ¿ya? no va a tener su efecto porque no están los neguenes no están la fuerza porque el sujeto mapuche el ser mapuche obedece a un espacio y es allí donde es la familia la familia con los otros elementos más allá de las personas más allá de la gente eso somos nosotros los mapuche y eso eh somos parte digamos de esta diversidad eh que decíamos a un principio esta diversidad preciosa que nos toca vivir y que hoy frente a este abandono o esta renuncia de los dioses occidentales nosotros podemos aportar en la reconstrucción la alternativa digamos para eh lo que se viene lo que se viene ¿ya? creo creemos desde que desde acá digamos nosotros podemos dar un aporte a occidente eso es lo que creemos eso es todo gracias muchas gracias compañero hermano de palabras muy interesantes creo que vamos escuchando como nuestros conocimientos lo que nuestros abuelos nos enseñaron está ligado mucho al ciclo de la vida a un enfoque que no está orientado hacia el temor al miedo al pecado sino al hecho de asumir responsabilidad al hecho de respeto verdad ante los diferentes seres que reinan nuestros diversos planos quiero darle paso a nuestro siguiente ponente otra gran otra gran persona él es el tata eh cascán Felipe Mejía Cepet él es ajíc maya del pueblo pueblo cachiquel de Guatemala se desempeña como orientador de psicología maya él es investigador y sistematizador y terapeuta en medicina tradicional maya es consultor socialmental del corredor biológico mesoamericano cofundador del consejo de autoridades tradicionales en Guatemala y México mediador intercultural en Centroamérica y miembro del programa de educación intercultural para el bien ser en Chiapas México le doy la palabra al tata para que nos comparta sus saberes tata Felipe Mateos 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 tata muchas gracias por darme el espacio para escuchar un poco de mis palabras y ojalá que sea un una orientación para cada uno de ustedes un poquito de aporte a todo lo que todos los hermanos hemos compartido hasta ahora igual agradezco a todos los hermanos que nos anticiparon en este en estos encuentros que tuvimos todos tuvieron mucho muchos buenos aportes para todos muchas bendiciones para cada uno de ustedes y ojalá que no se no nos quedemos aquí solamente en este espacio sino que cada vez podamos compartir un poquito más y así acrecentar y fortalecer nuestra red a nivel de todo el planeta en relación a pueblos indígenas que es lo más necesario que podemos hacer en estos momentos así que muchas gracias y mi nombre es Cajcán Felipe Mejía soy de soy Cachiquiel del área central de Guatemala de lo que ahora se llama Guatemala y pues agradezco su atención voy a compartirles un poco de las ideas que tengo para este día en relación a cómo cómo enfrentar un poco toda la cuestión de la pandemia pero sobre todo en lo que se refiere a enfrentar la muerte yo diría que lo primero que hay que ponerle atención es que las heridas que deja la pandemia en cada uno de los lugares los espacios en donde vivimos los pueblos indígenas ha quedado el dolor que genera el haber perdido un ser querido y no haberlo enterrado sobre todo cuando no existe el conocimiento de dónde ha sido enterrado el dolor también que genera el aislamiento del enfermo en un hospital en donde la comunicación no es en su idioma y tampoco se da el trato humano que merece siendo solo una estadística más la incertidumbre que ha generado los estados cuando no tienen la certeza de las verdaderas cifras del COVID-19 y muertes de hermanos causados por otras enfermedades que cabe recordar son la mayor cifra pero que por la atención puesta solamente la pandemia les ha han sido indiferentes la segregación que ha generado la enfermedad pero también el reflejo de la poca armonía que existe en las comunidades cuando la práctica espiritual es distinta a la oficial y que cabe mencionar este tipo de violencia va acrecentándose la pandemia ha mostrado a los permanentes heridas que los pueblos originarios han sufrido a lo largo de la historia de los estados creados llamase información salud economía etcétera pero todas reflejan la discriminación también sucede lo mismo cuando la medicina tradicional es sustituida violentamente por la medicina alopática como una manera de imposición permanente en este contexto sobre todo lo que está sucediendo con la pandemia podemos ponerle atención a lo siguiente y es que antes de que empezáramos con con todos los la violencia la violencia mental que esto generó el trato desigual que esto generó todo lo que estamos viviendo en este momento por la pandemia es que previo a esto tuvimos señales todos yo creo que todos en el mundo todos los pueblos indígenas tuvimos señales solo que no le pusimos atención y por qué no le pusimos atención porque nuestras ocupaciones nos están desviando de la verdadera práctica de nuestros pueblos nuestros abuelos nuestros mayores nuestros padres nuestros hermanos mayores siempre nos nos pudieron contar siempre en nuestro en nuestras vivencias de familia nos siempre nos compartían su sabiduría su sueños la información que los abuelos los ancestros les les compartían a través de sus sueños y era una práctica muy muy generalizada cuando cuando éramos niños pero llegó el momento en que nos tuvimos que acoplar al sistema y entonces el sistema nos hizo nos condicionó de tal manera que entonces ahora ya no entendemos que cualquier señal muy en el contexto de los espacios ceremoniales es que nos trae alguna información y esas informaciones las hemos perdido no les hemos puesto atención y entonces estamos sufriendo lo que en algún momento también habríamos podido prever hermanos una de las realidades aquí también es de que hemos perdido la la cualidad de la observación los abuelos siempre nos enseñaron que tenemos que estar atentos a todo a todo lo que hay siempre hay que ponerle atención a todos los pasos que vamos a dar no solamente vamos a estar caminando y puede que por no estar observando metamos el pie en algún en alguna parte en donde no podamos sufrir algún accidente por eso es muy importante en estos momentos retomar la observación porque de esa manera vamos a empezar a a darnos cuenta que toda la información todos los cuidados todo toda la prevención que debemos de tener están ahí solo que nosotros tenemos que ponerle atención toda la información requerida está ahí para para poder estar bien y otra de las cuestiones que hay que ponerle mucha importancia en este momento también es la creatividad en este momento preciso es de que nosotros todos los pueblos indígenas a pesar de todo lo que los gobiernos los estados nos están condicionando con con lo que está pasando en este momento nosotros como pueblos indígenas hemos sobrevivido por mucho tiempo antes de que se crearan los estados nosotros hemos estado en estos territorios y podemos seguir viviendo no solamente sobreviviendo sino viviendo como hemos vivido siempre entonces para eso es que necesitamos mucho de la creatividad busquemos maneras de cómo lograr salir de estos de estos momentos muy complicados no solamente de la pandemia sino todo lo que está generando el el aspecto económico también entonces es necesario ponerle atención a estas partes que en algún momento algunos de los compañeros de las compañeras abordaron en su momento estábamos hablando de las distintas señales que muchas veces no le pusimos atención muchas veces también tiene que ver mucho por el aprendizaje que hemos tenido de las otras religiones cuando nos dicen que todo lo que lo que viene la información que viene de otro lado que no sea del de su credo que no sea de su dogma es algo negativo es algo satánico nosotros nos lo hemos enraizado tanto en nuestro ser que creemos que eso que nos dicen es la verdad y entonces nos estamos desviando mucho más de nuestro de nuestra práctica tradicional de nuestra práctica en donde todos los todos los abuelos toda la historia de nuestros ancestros de nuestros pueblos están con nosotros somos somos miles de años ya vividos en estos territorios no solamente cientos de años sino miles de años vividos en estos territorios y eso significa que la energía que hemos movido la vida el tiempo que hemos movido en estos espacios son mucho más enraizados que el sistema que tenemos en este momento a eso hay que ponerle mucha atención también la persistente división y protagonismo que existe entre las mismas organizaciones indígenas es otro de los conceptos que tenemos que ponerle atención y lo vamos a dejar solo ahí yo no voy a extender mucho en ese tema la desaparición del valor de la palabra de los ancianos para los indígenas sea quienes se han identificado auto identificado como los intelectuales de la comunidad también está haciendo mucho daño porque creen que solo porque han estado estudiando muchísimo y han estado en universidades y han recibido todos los cursos y todas las carreras y todo lo que puedan aprender en un espacio en donde el conocimiento está sistematizado es solamente como lo verdadero lo que debe influir en las comunidades y la verdad nuestros abuelos no vivieron de esa manera nuestros abuelos siempre aprendieron de su vivencia aprendieron de su experiencia y compartieron desde su experiencia entonces esa otra parte también hay que como que la lección de este momento es y eso es como el reflejo que está ahora con la con el COVID que todos los ancianos hay que encerrarlos en otros espacios mientras dentro de nuestra cultura los ancianos tienen su propia sabiduría y es a quienes tenemos que escucharlos porque ellos tienen la guía para poder sobrevivir para poder vivir porque ellos por su experiencia saben hacia dónde podemos tomar hacia qué camino podemos tomar muchas veces tomamos el camino equivocado y ese abuelo ese anciano esa anciana ha pasado varias veces por ese camino y por eso nos dice no por ahí no es aunque el camino se vea bonito y todo pero ese camino no es es este de aquí puede ser un poco más complicado con piedras con todo lo que sea pero ese camino es el correcto ¿por qué? porque ese camino es largo es el que da hacia donde nosotros podemos llegar bien entonces es muy importante ponerle atención a los ancianos en este momento todos nuestros abuelos a nuestras abuelas es por eso que que en 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 el contexto de nuestras ceremonias mayas decimos no decimos dioses no decimos no decimos guardianes o todos esos conceptos técnicos teóricos que nos que nos comparten sino más que todo les decimos abuelos porque son los que saben más que nosotros porque son los que han vivido más que nosotros porque son los que han recorrido más espacio y más tiempo que nosotros por eso son nuestros abuelos y por eso les decimos abuelos también abuelas y abuelos entonces esa es una de las ideas muy importantes que hay que ponerle atención en que hay que ponerle hay que ponerle el espacio hay que hay que generarles el espacio adecuado el espacio de importancia que que tienen los abuelos y las abuelas los ancianos nuestros padres nuestras nuestras madres nuestros abuelos que aún están con nosotros así que esa sería una de las ideas que hay por ahí en la práctica de la medicina tradicional en las comunidades mayas como prevención en los distintos aspectos contemplamos el aspecto mental que es el Nucnic le decimos de esa manera Nucnic es el aspecto mental también está el Shomal Chakulah que es el aspecto físico como es que esa enfermedad puede generar mucha desestabilidad mucho desequilibrio en el ser humano entonces le ponemos mucha atención al aspecto físico también también está el otro el otro aspecto que es el aspecto energético que sobre todo se conoce como aspecto espiritual y que eso también genera mucho desequilibrio también está el Naonic que es el emocional esa es otra parte que también influye mucho en el estado físico emocional mental espiritual de todos los seres y que desde por ahí se genera desequilibrio que es sobre todo lo definimos como enfermedades sobrenaturales desde por ahí también hay que se le pone mucha atención a esa parte porque muchas veces las enfermedades sobrenaturales que muchas veces creemos de que nos están haciendo alguna cuestión negativa es nada más que una actitud que nosotros mismos hemos generado y que en algún momento regresa hasta nosotros otra vez entonces muchas veces no es porque nos estén haciendo algún daño como generalmente decimos escuchamos en las comunidades no es que me hicieron algún daño y por eso es que estoy así no es cierto de primero el guía espiritual tiene que hacer todo un diagnóstico y ver que por ahí no es la cuestión es simplemente que muchas veces nosotros mismos sembramos y cosechamos entonces por ahí están más o menos esos son los aspectos que nosotros contemplamos para aquí en los espacios en las comunidades del pueblo maya de más o menos esas son las ideas que contemplamos para las enfermedades como concebimos las enfermedades hay otro aspecto más que es el que es la concepción de la muerte otros en otros espacios del pueblo del territorio maya les dicen los nueve señores de la noche el junqueme son la representación de los distintos guardianes regentes de la transformación del aspecto previo al paso a la nueva vida llámese les enfermedades accidentes recurrencias vicios y todo tipo de energía que acelera el proceso de la transformación el paso hacia el otro lado de la puerta en ese sentido entramos en la oscuridad del momento y somos sembrados simbólicamente para terminar en una nueva vida en el constante ciclo de la vida en espiral venimos de la fuente regresamos a la fuente es decir cuando la energía de la vida llega al borde de su ciclo regresa a la fuente para regenerarse en nuestras cosmovisiones de pueblos indígenas creemos que la vida muerte es nada más que la entrada hacia otro ciclo de vida a otro plano de la existencia un paso necesario para la transformación en relación a la pandemia hay que dejar en claro que la energía de los nueve señores de la sombra están justamente en su tiempo y espacio y el miedo está siendo su primer su primera y mayor herramienta su vehículo para llegar hacia los seres humanos por eso el trabajo personal es lo es lo primordial para este ciclo para darnos cuenta hasta qué punto hemos asumido nuestro compromiso de vida generalmente los procesos de transformación los espacios energéticos que han sido constantemente utilizados desde tiempos inmemoriales por nuestros antepasados son los que nos ayudarán en este momento cuevas nacimientos de agua cementerios el altar en casa son los lugares indicados para las distintas preguntas que nos hacemos como parte del conocimiento que tenemos los pueblos indígenas es que practicamos la sanación a distancia y ese tiempo en que la pandemia nos ha obligado a tomar una distancia prudente entonces la manera que seremos útiles es desde nuestros espacios aunando a ello nuestra más fuerte intención de sanación o de descanso y de paz dicha práctica también puede ser de utilidad para los hermanos que no han podido hacer los rituales de acuerdo a su tradición en el mayor de los casos cuando no se sabe en donde han sido enterrados los familiares también muchos de nuestros hermanos que ha quedado su cuerpo energético su espíritu en esta dimensión puede ser trabajado de esa manera porque entre sus planes aún no había pensado en esa posibilidad de dejar este plano sobre todo de manera violenta es necesario cerrar el ciclo de cada uno de ellos a través de un ritual de despedida de cierre en este contexto no hay que perder no hay que perder de vista que este ritual lo debe hacer un especialista porque en este momento se abre un pequeño espacio dentro del mundo ordinario dentro de la realidad como la percibimos y para oír de un modo inconsciente los mensajes que surgen de los distintos de los distintos planos tiene que ser un especialista quien tiene que mover este tipo de energía ese pequeño espacio permite la comunicación con una mente conectada al universo a un poder superior que a la conciencia colectiva de esa manera se inicia con el propósito de la curación en los distintos planos y en este tiempo en que estamos viviendo así que yo dejo el tema hasta aquí vamos a vamos a seguir con las preguntas y todo para que vamos a dejar a la nana Mónica primero y luego ya las preguntas por ahí puede que sigamos hablando de este tema gracias Mateo Stata muchas gracias ha sido muy interesante la palabra que nos ha compartido el Tata creo que vamos viendo muchos principios dentro de nuestra convicción uno que me gusta rescatar dentro de esto que como pueblos indígenas no como nos quieren pintar que nos quedamos en el pasado y que no somos creativos ante las situaciones la pandemia no es primera vez que enfrentamos esta situación hemos enfrentado muchas situaciones guerras pandemias genocidios los seguimos enfrentando pero seguimos siendo fuertes entre ellos y una cosa que nos ayuda es la capacidad de estar conectados con la tierra y la capacidad de ser creativos yo siempre he dicho el conocimiento ancestral no es sinónimo de retraso sino es el conocimiento que nos tiene ligado más cerca de la innovación la creatividad pero una creatividad e innovación ligada con respeto y armonía a la madre tierra y creo que lo que ha dicho el Tata ha sido una cosa y el compañero Carlos que ha tocado nuestros corazones quiero ahora dar paso a la siguiente Nana a Nana Mónica Mónica Pinzón quien es ella es ajiz maya del pueblo maya de la comunidad lingüística cachiquel de Guatemala a lo largo de su vida posee una gran trayectoria en el tema de derechos humanos etnopsicología y género asimismo ha brindado acompañamiento psicosocial en procesos de exhumación de víctimas que dejó el conflicto anonado que sufrió Guatemala uno de los más astroces genocidios que ha vivido la región su compromiso en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas la ha llevado a participar como un oponente en foros y reuniones internacionales como la conferencia mundial de pueblos indígenas celebrada en Nueva York en el 2014 y en Naciones Unidas y ha sido integrante también del primer grupo asesor de sociedad civil para la ONU mujeres guatemala en el ámbito de violencia contra las mujeres indígenas se describe a sí misma como una mujer que habla desde el corazón como decimos desde nuestro pueblo desde su yulut doy la palabra a la nana Mateo Stan para que nos comparta su conocimiento buenos días a todas a todos bienvenidos y bienvenidas doy gracias desde el corazón del cielo desde el corazón de la madre tierra agradezco a los abuelos y abuelas y pido el permiso y la licencia para hablar con ustedes bajo la energía del trece camino según marca el calendario maya agradezco también a cada uno de mis hermanos y hermanos de Abiyayala tierra madura y eterno florecer como se nos denomina con el pueblo uno para nombrarnos como Latinoamérica por eso hoy acompañamos esta sesión y estamos cerrando en un ciclo un proceso de conversatorios y abriendo otro porque el tiempo en el pueblo maya no es de finalizar sino es de abrir nuevos espacios quiero también agradecer a la Fundación Justicia y Género por abrir estos espacios y acompañarnos en estos diálogos como bien lo dijo el Tata vengo a hablar desde el corazón en la energía que hoy nos acompaña que es una energía muy alta al ser trece camino quiero resaltar la importancia de caminar juntas y juntos la importancia de reconocernos seres individuales pero también seres colectivos y sociales quiero empezar un poco retomando algunos elementos que ya mencionaron los Tatas que me antecedieron y es como se entiende también la muerte desde un plano occidental desde el plano occidental la muerte es caótica triste y se vive en separación total con los con los vivos no se vive como en el mundo maya en el mundo maya se vive desde la colectividad desde la armonía y desde la unidad para esto es importante nombrar que la muerte sobre todo es la transformación y es el retornar a la vida es el entrar a esa otra dimensión ante esta pandemia debo nombrar que lo que estamos viviendo desde los espacios de pueblos indígenas se llama duelo cultural al no permitirnos el hacer diferentes rituales ceremonias e incluso accesar a la sanación ancestral presencial debido a que nos tienen confinados de esa cuenta se está violentando el convenio 169 en donde a nosotros se nos explica explícitamente que tenemos derecho a la consulta previa libre e informada para poder tomar decisiones sobre nuestras comunidades y eso en ningún momento se ha cumplido quiero también decir que dentro de estos espacios en donde se vive la muerte la muerte para nosotros es importante el trabajarla porque también se queda su espíritu prendido en los lugares donde han fallecido también las personas que en este momento pueden estar sufriendo por eso el trabajar a distancia desde los guías espirituales de cada una de las comunidades y cada uno de los pueblos es fundamental no podemos dejarlos sin que sepan que ellos ya están en el plano de la vida de la más vida tenemos que apoyarlos enviándoles luz tenemos que acompañar de alguna manera comunidades por ejemplo en Guatemala están llevando desde sus casas el prender una velita cuando pasa el finado cuando lo llevan porque aquí están dando apenas dos horas para medio atender el cuerpo y lo están enterrando sin ningún tipo de respeto sin ningún tipo de armonía y sin ningún espacio de colectividad cuando se muere alguien en el mundo maya todas y todos nos comunicamos llevamos flores llevamos candelas llevamos comida llevamos música llevamos ofrendas llevamos incienso llevamos a los ancianos y a las ancianas que nos permiten también el poder hablar con nuestro difunto hablar con nuestro finado para que él o ella también pueda vivirse un plano acompañado acompañamos de principio a fin no nos perdemos ni un solo momento aunque no durmamos tenemos también en esa misma dimensión diferentes rituales que se hacen posterior a su entierro la posición con la que se entierran es muy importante también no es tirarlos en una orientación X tienen que estar con su mirada al abuelo solo y eso no se respeta en estos tiempos de pandemia también quiero decir que en esos espacios los abuelos y las abuelas nos ayudan a poder afrontar ese dolor que nos viene desde el corazón algunas personas preguntan qué planta qué medicina podría ayudar para ese dolor que pueda venir porque humanamente la pérdida siempre va a doler aunque en nuestra cosmovisión sabemos que tiene más vida que nosotros ahora entonces algo que pasa cuando hay muerte violenta es que uno pues definitivamente no lo acepta y cuesta mucho el poderlo luego trabajar una de las plantas sagradas que se usa es el té de limón y por supuesto todo lo que sus abuelas y sus madres que cada una sabe es de consultarlas y es de preguntarles qué es lo que más les ha ayudado a ellas también entonces yo solo dejo la planta del té de limón pero invito a todas y a todos quienes tienen aún a sus abuelas y abuelos vivos que les puedan preguntar también otras maneras en el pueblo maya todo tiene un curso todo tiene huicanil todo tiene vida como bien ya lo dijeron las señales en la madre tierra con todos los seres que tienen nos dan su energía para afrontar estos momentos de enfermedad de muerte o de noticias que nos puedan venir para que nos podamos preparar en tiempos difíciles y aquí voy hablar un poco más detenidamente acerca de la huachaní o de los sueños los sueños son mensajes enviados por los abuelos y las abuelas por los espíritus de los cerros valles por las personas incluso que aún están vivas para su interpretación se relaciona varios elementos entre ellos su chulmilán o su estrella en otras en otras comunidades también se conoce como el nahual o la energía del nacimiento se tienen varias características y entre ellas pueden ser positivos o negativos es importante en la huachaní o en los sueños el que se pueda tomar en cuenta el día del calendario maya en el que estos ocurrieron el nahual de la persona y los actores o actoras que estuvieron presentes en el sueño y sobre todo a qué hora se tuvieron esos sueños los sueños más urgentes usualmente para prevenir alguna situación suceden entre 5 y 6 de la mañana y los sueños de misión se dan a partir de las 3 de la mañana son los sueños en donde más adelantito les voy a comentar en uno específicamente se reciben las instrucciones incluso cualquier tipo de horario al margen de estos horarios que estamos diciendo nos permite reaccionar a los mensajes con nuestros médicos o médicas mayas que son nuestros guías espirituales y de esa manera se puede empezar a hacer un proceso que si es muy negativo se llama de negociación de los acontecimientos para eso hay niveles de energía y de espiritualidad y rituales que es necesario hacerlos incluyendo las ceremonias con juego o cotzif es importante también recalcar que hay varias maneras de interpretar y entre ellas un primer plano antes de llegar a la jif o al guía espiritual lo constituye la familia la familia la mamá las abuelas son las personas que ya saben el significado tiene mucho que ver qué ropa tenía algunas personas cuando no saben si ha muerto su familiar cuando lo sueñan detectan en su vestimenta rasgos que desde la cultura se entienden como que él ya está muerto como por ejemplo que lleva puesto un sombrero o que ya está vestido de blanco cada cultura cada comunidad interpreta de acuerdo a su propio sistema los diferentes códigos que pueda tener de vida o muerte en la ropa pero eso es algo que caracteriza mucho los sueños reorientan también el camino de las personas la familia y la comunidad en el caso de occidente cuando alguien sueña rápido se dice que es un mensaje para él algo del inconsciente le habló a él y él tiene o a ella tiene que cambiar algo de sí mismo los sueños en el mundo indígena son sueños que también pertenecen a la familia y que también pertenecen a la comunidad por lo tanto son sociales los sueños también anuncian acontecimientos de desastres naturales anuncian para que nos podamos organizar y para que desde el nivel comunitario se puedan hacer gestiones las personas ancianas y las personas guías espirituales son quienes nos guían para poder hacer ofrendas y para poder llevar los diferentes procesos que vengan anunciándose en ellos en el caso de los diferentes sueños como no hay solo uno quiero aclarar esto no hay solo un tipo de sueño hay varios tipos de sueño quiero nombrar algunos y voy a empezar por el sueño de premonitorio o de advertencia acá se anuncian posibles enfermedades muerte advertencia de peligros se advierten de males como el coronavirus muchos niños niñas y mujeres embarazadas soñaron que venía algo que nos iba a poner en oscuridad incluso escucharon vientos fuertes y sonidos en el corazón del cielo esto significa como bien dijo el Tata Felipe no logramos identificar y atender como con más alerta como con más posibilidad de poder incluso trabajar en nosotras y nosotros algo que nos protegiera un poco más este tipo de sueños anuncian acontecimientos por ocurrir y no están dirigidos únicamente a la persona que los tiene también puede tener esas otras implicaciones colectivas o comunitarios un segundo sueño lo constituyen los sueños como designio de una misión en la práctica de la medicina maya nuestros antepasados cumplen un papel muy importante porque es a través de los sueños que indican los tratamientos a usar para las curaciones para la sanación avisan que se acudirán personas que ya vienen enfermas y nos dicen qué plantas debemos tener trabajada para ayudar a esa persona también nos avisan sobre las instrucciones que se deben de tener especialmente si van a ser comadronas como por ejemplo el poder atender atender a niños y niñas de una determinada forma la mayoría de las de las abuelas comadronas cuentan que ellas han soñado previamente que llega un paciente y todas todas se preparan para poder tenerles listo todo lo que necesitan entonces la misión para quienes están en este momento empezando su camino y que nos están viendo desde diferentes lados también su misión puede llegar con sus instrucciones con los abuelos y las abuelas a través de los sueños tenemos también los sueños como mensajeros de sentido muchas personas necesitan tener su sueño para poder reorientar su vida los sueños nos dan lecciones y mensajes para tomar decisiones e incluso cambiar conductas hay por ejemplo la experiencia de diferentes espacios de jóvenes que estaban demasiado alcoholizados y como les visita su abuela más querida y le de alguna manera le regaña y le motiva a que si eso sigue pasando pues va a tener un mal fin a partir de ahí se dan cuenta y dejan el vicio y cambian su vida por ejemplo entonces sí tienen también sentido están los sueños como constatación de muerte en los sueños de la constatación de muerte yo quiero referirme a esos sueños de familiares que tienen a una persona desaparecida sea por causa del coronavirus sea por causa de algún proceso de exhumación como el caso de la violencia política en Guatemala en donde no se tiene un cuerpo sin embargo los familiares empiezan a soñar a la persona y depende como decía de la forma en la que ella está vestida la forma en la que se comunica así se hacen las consultas con los guías espirituales y se puede interpretar si ellos están vivos o ya están muertos otro de los sueños que también quiero compartir con ustedes son los sueños como vínculo y comunicación estos sueños son entendidos como canales de comunicación entre vivos y muertos para nosotros el muerto no es el fantasma no es el que asusta sino el muerto es el abuelo que también nos guía y los sueños establecen esa comunicación con el ausente físicamente pero abuelo vivo en la otra dimensión son valorados para esa continuidad cultural que se vive entre los vivos y se marca un diálogo entre el difunto y las acciones que él dejó pendientes o los regaños por las cosas que aún nos están haciendo de manera adecuada ¿verdad? Los sueños como comunicación también están vistos para que nosotros podamos tener o mantener la ritualidad a veces piden comida a veces piden ceremonia a veces piden agua depende en el sueño no lo no lo comunica y también quiero mencionar un sueño más que es el sueño que orienta en la búsqueda de exhumaciones tuve la oportunidad de trabajar en una comunidad de Guatemala que se llama Rabinalba Gemera Paz que da el nororiente del país y los procesos de exhumación eran muy agotadores casi nunca se podía identificar rápidamente el paradero pero entonces lo que se hacía era que con sus familiares se preguntaba si habían tenido algún sueño y quiero compartir que fui testiga de diferentes momentos en donde las familiares especialmente las viudas soñaban en diferentes lugares y los antropólogos forenses hacían todo lo posible para que en esos lugares se pudiera dar la excavación el último y el más fuerte fue en un cerro en donde estaban los finados y alguien tuvo una soñada decimos en Guatemala ¿verdad? y ahí se buscó en un sanjón la 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 familiar dijo en un sanjón en una orilla está y al buscar y al romper la madre tierra que también se pedía permiso se encontraron los restos de su familiar es decir yo pude ver que los sueños también orientan en la búsqueda de exhumación o de personas que estaban desaparecidas en este caso se recuperaron sus restos socios y quiero pues compartir por último no por eso menos importante los sueños como escenario de batallas dentro dentro de los consejos que se dan a las personas cuando llegan a consultar para saber o resolver alguna situación problemática están estos sueños como remedio en el sueño lo que se busca es combatir también diferentes espacios que no se pudieron combatir en el plano terrenal o en el plano humano que son energías que puedan estar de alguna manera impidiendo viviéndonos en armonía acá se busca resolver cualquier problema cualquier situación y no se busca hacer daño a nadie solo se busca el que pueda resolverse y combatirse esa situación tan fuerte hay personas que tienen en su corazón mucho odio hacia otras personas entonces en el sueño se pide y se puede resolver esta situación que para ellos es como decimos en un escenario como de batalla ahí con la ayuda de un ají se puede hacer todo un proceso de canalización de sentimientos tanto negativos y como positivos para que la persona restablezca su equilibrio me voy quedando por acá estamos para poder escuchar a los hermanos y hermanas con las preguntas Mateo creo que ha sido muy importante las palabras que nos ha compartido la nana sobre los diferentes tipos de sueños creo que hay cosas que se van resaltando a lo largo de lo que han hablado nuestros compañeros como es el principio de la diversidad que es la riqueza como decía el compañero Carlos y lo ha venido resaltando el tata Felipe y la tata y la nana Mónica no son en el sentido de diversas formas de conocimiento o sentir sino también el ajá nos ha dado distintas formas de aprender estos conocimientos es decir no hay una fórmula para como el occidente que nos quieren dar hacer todo homogéneo una fórmula para todos igual y vernos como todos iguales y así hacernos desaparecer sino que los abuelos no han insistido en que uno debe de aprender ver hacia adentro de la piel hacia adentro y poder escuchar nuestros corazones para poder descubrir esto y también creo que otros dos elementos que van rescatando que han resaltado los compañeros es para vivir estos momentos no el sentido de enfrentar lo que enfrentar es como que estoy luchando sino es para vivenciar estos momentos es el sentido de comunidad respetar el sentido individual pero compartir las cosas en comunidad es un elemento importante y otro elemento que recato general también de lo que han mencionado todos los compañeros es el sentido de respeto el sentido también que puedo dar en el occidente nos enseñan que voy a pedir que me van a dar que los difuntos nos ayuden y hay que cargarlo con más problemas en nuestras culturas también uno reconoce que ellos están haciendo su camino y a veces necesitan su comida necesitan su candela necesitan su fuego y nosotros antes de aprender a pedir debemos aprender a dar creo que hay mensajes muy importantes y muchas cosas de reflexión no solo en el plano espiritual sino sobre nuestro accionar diario nos han dejado aquí en el camino varias preguntas quiero iniciar con una pregunta para el Tata Felipe de parte de Carla García dice según la visión espiritual del pueblo maya pueda haber pueblos sobre la tierra que estén destinados a la reencarnación y otros que estén destinados a continuar una vida solo como energía como espíritus pregunta Carla García esa pregunta está muy seria bueno cada uno de nosotros como seres como seres cósmicos estamos tenemos como diferentes edades y en este en este vasto universo hay esa morada está como diferentes es de la misma que hay hay como diferentes prácticas espirituales podríamos decir conocimientos y esos conocimientos según el espacio en que se están practicando por ejemplo en el Tíbet y otros lugares en donde creen en la reencarnación pues esa es como su su parte de trabajo espiritual su su edad espiritual que están trabajando es es como la evolución que que tienen en este momento y cada uno de nosotros tenemos una evolución distinta puede que algunos reencarnemos puede que algunos estemos nos volvamos árboles nos volvamos pájaros nos volvamos piedras nos volvamos otro tipo de elementos pero es según nuestra edad de evolución espiritual es más estamos en esta tierra según como según me compartía uno de los abuelos en una de las visiones de uno de los sueños es que este momento en que estamos aquí como seres humanos es solamente una manera más de pasar en este en este cosmos en este vasto cosmos entonces si existen yo creería que si existen diferentes edades de nosotros los espíritus que estamos en este espacio entonces claro y también podemos verlo desde los espacios territoriales en donde estamos practicando cada uno nuestras nuestras maneras de concebir la vida entonces yo respetaría la opinión esta la vivencia que pues también hay seres hay hermanos que también están están destinados a la reencarnación puede ser yo puede ser no sé puede ser podemos ser nosotros o también que nos toca nos toca volvernos un árbol también eso eso como parte de todo lo que manejamos dentro de la cosmovisión maya de los nahuales de los días energías que cada uno nos corresponde si existe esa posibilidad también gracias mateo creo que ha dicho unas palabras muy importantes el rescato alguna vez me hicieron alguna pregunta similar lo único que yo agregaba y que me decían tanta es distinto a otras culturas para nosotros reencarnar en un animal en un árbol en una piedra no es retroceder verdad no existe esa línea lineal para atrás para adelante en otras visiones cíclicas si a mí me tocaba reencarnar un árbol que más orgullo podría tener puesto que son nuestros grandes sabios que nos han acompañado en la historia o las sagradas piernas muy importante lo que nos ha compartido el tata Felipe me voy siempre con otra pregunta que decía siempre Carla García para el hermano Carlos Mapuche decía la espiritualidad garífona está estrechamente ligada con la tierra según la filosofía Mapuche las entidades originales originales se debilitan con la inmigración compañero Carlos Carlos puede activar su micrófono disculpen eso era lo que les quería contar no voy a empezar de nuevo gracias hermano gracias también por la pregunta si efectivamente la sociedad Mapuche la lejanía de la tierra de tierra o la migración va a implicar digamos no estar en la Mapu no estar en la tierra no estar en la tierra normalmente los machis o machis que son como las autoridades espirituales para cuando hacen Guillatún que es una ceremonia por el cual se le agradece a la tierra a la familia por el bienestar de todo por la salud que normalmente se hace en cada cuatro años donde participa toda la comunidad las personas que están fuera del territorio deben volver a la comunidad deben volver al Guillatún porque si no vuelven la la Mashi o el Mashi pierden su fuerza porque la fuerza la tienen en el conjunto en el conjunto por eso es que mientras más alejado de la tierra es el ser Mabuche el ser Mabuche deja de tener como parte de su espiritualidad eso sucede en la sociedad Mabuche eso gracias compañero vamos con otra pregunta es de Baliana Aguilar dice ¿qué significa con agua seguido sea en el mar o en lagunas o a veces adentro de adentro viéndolo en general la relación de los sueños con el agua es una pregunta abierta para cualquiera de los tres hablábamos un poco acerca de qué significaba el agua primero hay que explicar que el agua es la sangre de la madre tierra y así es como es entendida desde los pueblos indígenas cuando se sueña y eso lo hablábamos con Felipe justo hace hace unos días cuando se sueña demasiado recurrente con el agua o con los mares va a depender si está agitado va a depender si está tranquilo son preocupaciones preocupaciones que la persona tiene y que están ahí en constantemente pues en movimiento para recordarle que la debe atender una pregunta que nos hacía siempre ligada a los sueños Sitaima de Salvador nos preguntaba si existen baños o rituales para entrar con más conciencia en la escuela de los sueños o si hay también cantos y oraciones dentro de la espiritualidad que nos permitan estar más conscientes en estos espacios igualmente la pregunta es abierta para los tres dejo para que cualquiera decida responderle voy a responder y lo voy a lo voy a relacionar un poco con la otra con la otra pregunta que está en chat donde habla sobre que no puede que hay personas que no sueñan pero hay personas también que no pueden dormir y entonces no sueñan también entonces lo primero es que hay que empezar a buscar plantas plantas que nos puedan relajar es muy importante buscar plantas para relajarse y sobre todo según el entorno según el lugar en donde estamos según la comunidad donde estamos conocemos plantas que nos que nos pueden relajar eso con el objetivo de poder dormir porque sobre todo con este con todas las preocupaciones que hay en este momento pues en algún momento dado nos despertamos y ya no podemos dormir entonces pues se van se van los sueños necesarios para las instrucciones del día por ejemplo entonces muy importante todos los compañeros que usen y que conozcan plantas por ahí por favor compartirles a todos los demás para que todos nos relajemos y todos empecemos a soñar y desde por ahí empezar a recibir información y desde por ahí empezar a a trabajar mejor con no solamente con con la familia conmigo mismo sino con con la colectividad en donde estoy moviéndome es muy importante todos nuestros pueblos estamos siempre trabajando en colectividad entonces la colectividad es muy importante y es como la fuerza que debemos de mantener en este momento o fortalecer en este momento porque entonces por ahí los sueños son como muy importantes y la relajación es como lo más importante con que por ejemplo con hojas de tabaco baños de tabaco con eso es 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 importante hacerlo también puede ser con algunas hojas de floripondio florifundia como les digamos también pues hay diferentes clases por ejemplo té de tilo también puede ser y bueno busquemos todos los relajantes posibles con la idea de que empecemos a pues a relajarnos pero también y si en algún momento dado vemos que nuestra casita ya la estamos viendo como que estamos en un espacio sobre todo como ahora que estamos encerrados por ejemplo en Guatemala estamos encerrados y estamos viendo el mismo cuadro en el mismo lado por favor cambiamos de lado a ese cuadro cambiamos un poco nuestro entorno porque eso es muy importante también entonces hasta nuestra cama para que podamos relajarnos por ahí lo dejaría gracias yo quisiera agregar algo brevemente dentro de la sociedad mapuche todas las cosas tienen un espíritu todas las cosas y el agua también pasa a ser un espíritu importante entonces hay un término que es el neguenco neguenco es como la fuerza del agua la fuerza del agua y se reconoce al agua con capacidad también como un espíritu diferente ahora respecto de los sueños efectivamente también como dice el hermano Felipe la sociedad mapuche tiene un conjunto de medicinas que tienen que ver con plantas el tilo entre otros varias cosas que él mencionó y otras y cuando sucede esto cuando sucede de que las personas los sueños no pueden conciliar el sueño o tienen dificultades para dormir o para soñar a veces es entendido digamos como una enfermedad no física sino como una enfermedad espiritual la persona se encuentra en desequilibrio en desequilibrio y dentro de la medicina ancestral digamos tal como decía el hermano Felipe la sociedad mapuche tiene formas a través de las plantas porque no es una no es una medicina invasiva sobre el cuerpo sino que es una medicina no invasiva entonces por ejemplo no coloca inyecciones ya entonces va a hacer a través de la planta el el como se van a curar digamos en una forma no invasiva esta forma de llegar y conciliar el sueño ahora los mensajes que nos van a dar de repente durante los sueños que nos llegarán esas conexiones normalmente no las elige la persona mapuche sino más bien las conexiones que los antiguos cuando quieren contactarse con alguien para que emprenda una tarea una misión son conectados solamente las los machis o las machis tienen esa capacidad de soñar y conectarse con los antiguos con las personas con las fuerzas digamos y con los ancestros eso es yo quisiera también agregar a esta pregunta a la cual agradecemos que también se pueden colocar cartuchos de agua o sea los cartuchos estos son unas flores que se dan en agua y se pueden colocar para su nahual hay que dejarlo cerca de su habitación porque es para cuidar su energía también se puede la persona que le cuesta dormir puede usar agua florida decimos nosotros acá no sé si en otros países tiene otro nombre se puede echar en su cabeza se puede echar en su cuerpo antes de dormir los baños que ya mencionaba el cata pueden ser múltiples verdad desde baños con tabaco chilca otras flores y plantas mejor dicho que también hay y yo agregaría desahumar o limpiar con incienso también adentro de la casa a veces lo que hay es como demasiada saturación demasiadas cosas que lo que tenemos que hacer también es esa limpieza energética agregaría también que en las esquinas sobre todo de las casas es donde más se concentra la energía se pueda también limpiar con agua o con licor cada uno o cada una desde su espacio conoce la manera de cómo hacer esa limpieza y en relación a los baños yo sí quisiera dejar que de preferencia se hicieran en la noche para que así ya la persona va a dormir más calmada y se siente más recuperada al día siguiente y como digo las diferentes plantas sagradas la invitación queda abierta y me sumo a la invitación que hace el Tatsalipe para que se puedan compartir diferentes plantas recetas y diferentes medicinas ancestrales que también tenemos para ayudarnos entre todas los baños Padrush Nana Padrush Tata gracias por la información hay bastante más que preguntar yo incluso también cuando la gente está soñando sueños muy fuertes o que le dicen las pesadillas y con los niños también que despiertan muy agitados algunas recomendaciones pero regresando a las preguntas tenemos unas preguntas de la de la hermana Serafina dice hago una pregunta a los tres participantes se están dando cambios en los rituales de la muerte y los procesos de entierro comparado con tiempos pasados es lo que hablamos al inicio toda esta pandemia algunos las restricciones en los países han sido más drásticas en otros han sido menores pero ha sido recorrente este problema de que o estos cambios que están pasando en las comunidades de los cambios en los rituales entonces quería saber un poco más desde la percepción la pregunta es abierta para los tres bueno voy a empezar yo quizás breve el problema de las transformaciones sí efectivamente han habido ciertas transformaciones en cuanto a cómo se ejecuta el rito de la muerte del velorio pero lo que va lo que prima digamos en el contexto mapuche va a ser lo social lo social la familia el acompañar a la persona que ha fallecido acompañarlo durante la noche durante toda la noche el tema del velar a una persona es muy importante normalmente en la actualidad a veces se deja la persona fallecida en una iglesia en un local digamos asociado a la iglesia y allí la persona mientras esté abierta este local puede visitar al difunto pero una vez que se cierra todo debe venirse para la casa eso en la sociedad mapuche todavía se niega a eso ya que es importante que las personas estén con acompañando a la persona que se va incluso a veces las personas pueden dormir allí en una silla cerca del ataúd y eso es muy agradecido por todos porque se está demostrando un gran aprecio por la persona que partió eso ¿Alguno de los demás hermanos compañeros que quiera aportar algo más? Sí si me permiten podría también compartir ante estos cambios de rituales que hay en estas situaciones de muerte en la que estamos viviendo yo creo que es muy importante recuperar el tema de cómo el familiar que es su conexión más directa con el finado es con su familiar pueda también ponerle luz pueda también tenerle su agua pueda también tenerle su comida tenerle sus flores respetamos profundamente quienes no lo ven así respetamos que a lo mejor piensan que solo una oración es suficiente yo creo que es fundamental que no olvidemos que cada finado cada abuelo ya en esa dimensión también necesita tener o mantener estos espacios que no por ser el COVID se van a dejar de hacer o sea la familia sí lo puede y recuperando también que se pueden acompañar de los ancianos de los guías espirituales de su comunidad quienes pueden trabajar a distancia quienes se les puede pasar su nombre quienes se les puede como especialistas apoyar para que el camino de la dimensión a la que va según la edad la que murió el tipo de muerte que tuvo y digamos todo lo que eso ha implicado pueda acompañar también a los vivos como también a los finados ese acompañamiento es bien importante porque si no se vive en demasiada soledad y ahí yo sí quiero recalcar que vienen todos los dolores de corazón vienen todas las tristezas vienen todos los males en el cuerpo y las enfermedades recordemos que estamos en una situación difícil en términos globales y lo que más anda caminando es el miedo a morir y yo quiero nombrarlo así porque muchas gente dice en el coronavirus sí pero la gente tiene miedo a morir no tiene miedo realmente a otra y como nadie está como preparado como para irse ahorita al retorno entonces se maneja mucho desde desde ese miedo y empieza a padecer también su cuerpo más si se le fue ya un finado pues entra lo que también conocemos como pánico y eso se puede incluso ir la persona por el susto ¿verdad? se puede ir antes de tiempo entonces la invitación también es a guardar la calma a acompañarnos a recuperar que no estamos solas ni solos no es una situación solo mía la muerte es también un espacio colectivo es también un espacio de acompañarnos entre todas gracias gracias Mónica gracias Carlos pues es importante todo lo que estamos compartiendo hermanos también quienes pueden escribir por ahí alguno de sus aportes será bienvenido porque al final esto lo vamos a consolidar todos podemos opinar en este espacio estaba viendo un poco la esto de la importancia de de cómo acompañar en este proceso de duelo y es que lo primero que hay que darse darse cuenta que que siempre los 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 ancestros los abuelos nuestro conocimiento es que nosotros nosotros somos un pueblo muy bueno vamos a dejar que voy a dejar el tiempo de otra persona mientras estemos aquí con este esta interrupción por favor no hay problema tata seguimos bueno ya casi el tiempo nos va comiendo yo quisiera aprovechando mi el espacio que tengo también como moderador aprovechando este privilegio que tengo una pregunta que creo que es relevante hacerla y la ha sido otra gente yo he ligado el tema de por qué hablar sobre la muerte y los sueños verdad entonces yo decía cómo nos ayuda el entender cómo en nuestra cultura se entiende la muerte para qué para acompañar a las personas que han perdido a un ser querido o a las que están sufriendo un proceso de agonía y que a los que estamos trabajando este proceso lo que somos aquí otros curanderos mucha gente nos llega a consultar entonces cómo este compartir de conocer esta percepción la cosmovisión de cómo se entiende la muerte cómo nos puede ayudar a asistir a nuestras comunidades frente a esta situación que estamos viviendo igualmente la pregunta la comparto para los tres Mateos gracias bueno la idea es que hay muy bien hay una hay como una pregunta y como una especie de argumento también que estaba viendo en el chat y es sobre por qué la importancia del cuerpo físico cuando somos alma y solamente transitamos por acá decían entonces dentro de nuestra de nuestras de los conocimientos que manejamos como pueblos indígenas es que el ser físico es algo muy importante pues si somos espíritu pero nuestro ser físico es muy importante también es si lo vemos así es el vehículo que tenemos para pasar y vivir y vivenciar y sentir que es esta dimensión cómo es que no le vamos a poner el sentido cómo no vamos a honrar a este cuerpo físico y después decimos que con sólo decir de que nos sólo somos espíritus y nos vamos de aquí somos pasajeros y que y que no vale nada este cuerpo eso es eso lo piensan otras religiones que no voy a decir cuáles pero es importante ponerle atención esa parte que que nosotros como seres físicos a la hora de dejar de abandonar y dejar solo a nuestro familiar a nuestro ser querido y y que lo vayan a enterrar y no sabemos dónde y cuándo y y lo olvidamos eso es no honrar a esa persona como tal no poner no ponerle honrar no ponerla en su lugar a esa persona por eso es que nosotros tenemos rituales para todos esos momentos en que nuestro espíritu deja este cuerpo verdad entonces es importante que estos procesos de duelo se hagan de la manera en que en nuestros en nuestras comunidades sabemos hacerlo pero también si no tenemos la oportunidad de hacerlo no tenemos el chance de hacerlo por lo menos busquemos por eso hablaba hace un momento de creatividad tampoco nuestra espiritualidad es un dogma nuestra espiritualidad es bien creativa no lo podemos hacer de una manera la podemos hacer de otra manera entonces busquemos la creatividad de nuestro ser en nuestro corazón para poder despedirnos no solo de nuestro familiar sino también cómo hacer que nuestros familiares que están con nosotros pues empiecen a trabajar este proceso de duelo y luego ya otra vez vamos a ver la vida con otros ojos nada más gracias quisiera agregar a esas palabras tan sabias que nos da el tal Felipe que la preocupación algunas veces viene cuando están en agonía cuando tienen mucho dolor nosotros tenemos diferentes elementos de la madre tierra que ayudan a poder llevar el dolor o a poder trabajar el dolor y yo creo que es importante recuperar algunos de ellos un primer elemento siempre va a ser su candela su vela el otro elemento puede ser su ocote que es el que también le ayuda a la hora de un proceso de una cotiz para poderlo entregar y poder quitar un poco el dolor y algo que a mí me compartían las abuelas sobre todo cuando hay madres que acaban de dar a luz y necesitan digamos con el tema de los dolores que vienen después del parto y que ayuda también a quienes están en agonía es buscar en el corazón de la ceniza del fuego la ceniza blanca y la ceniza blanca se puede poner debajo de la cama de la persona que está sufriendo se hace un símbolo como el que hacemos digamos en la parte de la ceremonia que es un círculo y también la cruz para que su energía también encuentre alivio hay mucho que hablar en cuanto al acompañar el tema del dolor físico espiritual mental emocional y pues receta única no hay lo que sí hay son buenas voluntades corazones que están dispuestos a trabajar por el otro y es importante dejarse guiar por ese corazón que cada familiar tiene y que no olvide cómo le gustaría a su familiar que la persona viva se viviera estos tiempos eso ayuda a entender también por qué el vivo actúa de la manera en la que está actuando entonces yo dejo también esa parte ahí abierta y la pregunta de cómo nos hubiese gustado despedirnos anotar todas esas ideas que vienen para poder dialogarlo con la familia y ver de qué forma también eso se puede hacer hay muchas formas hay muchas maneras y sobre todo la intención ¿verdad? desde el corazón bueno el tiempo ya nos está alcanzando estamos llegando ya prácticamente al tiempo el tiempo se fue volando eso quiere decir que ha estado muy rica la conversación y la plática quisiera antes de dar las palabras de cierre la sesión de ahora ver si cada uno de los que los tatas y nanas que han hablado dar sus palabras muy breves de salida ¿verdad? entonces le doy la palabra a cada uno para muy breve poder dar el cierre a la sesión y para cerrar yo al final abre su ahí está pues yo quiero agradecer a la energía de los que nos acompañó en este momento quiero agradecer los conocimientos la sabiduría ancestral compartida quiero agradecer a todos los seres que se nombraron quiero agradecer a cada uno y cada una de mis hermanas que hicieron sus preguntas y quiero invitar a que nos vivamos desde ese buen vivir que también dicen nuestros pueblos quiero invitar a que podamos retomar los diferentes espacios con nuestros niños nuestras niñas nuestros jóvenes que tanto necesitan conocer de esta cultura milenaria como lo es el enfoque la cosmovisión y los conocimientos desde los pueblos indígenas quiero invitar a que trabajemos contra el racismo trabajemos unidos y desde el equilibrio y quiero también que el corazón en el corazón de cada uno haya un poco de azúcar haya un poco de panela haya un poco de ternura para que su camino sea grande ancho y plano muchísimas gracias a todas y a todos bueno yo quiero agradecer un poco la atención de agradecer un poco el conocimiento compartido también las preguntas creo que la conversación daría para mucho tiempo pero interesante digamos lo que aquí se ha hecho la despedida solamente a invitarles para la valorización de lo que somos ¿cierto? somos muy importantes somos culturas que han sobrevivido digamos 500 años de pretensión de que no existamos y seamos muy conscientes de que hoy día nosotros podemos dar luces a Occidente y observar digamos como los dioses que tenemos son más poderosos que los dioses que han abandonado les invito también a observar digamos delante el hermano Felipe hablaba de los avisos que se habían dicho en torno a lo que iba a suceder en la sociedad Mapuche también existieron avisos anterior a que comenzara la pandemia anterior que en Chile empezara el estallido social que duró varios meses y que va a seguir posteriormente y que está todavía caminando anteriormente ya en la naturaleza en la sociedad Mapuche se decían las kilas están floreciendo y cuando florecen las kilas vienen pandemias guerras y muerte otro suceso importante van a ser los eclipses en la sociedad Mapuche cuando muere el sol el eclipse de sol va a significar la muerte del sol y cuando suceden dos eclipses lo que va a suceder el tiempo entre dos eclipses van a ser también de muerte pandemias y de dolor y sobre eso vamos cruzando y la sociedad Mapuche en ese contexto también lo está anunciando entonces observar lo que dicen la sabiduría nuestra sabiduría ancestral ese es mi último mensaje eso es Chalto gracias pues muchas gracias a todos igual yo estoy feliz de haber estado todos estos sábados con ustedes y fue de mucho aprendizaje de mucho compartir creo que con el hecho de vernos por lo menos desde las pantallas de nuestros de nuestros ordenadores de nuestros celulares fue muy importante sobre todo cuando iniciamos que era un poquito más complicada la situación en el sentido de que pues que vamos a hacer con todo esto que está ahora porque hasta nos encerraron en nuestras casas eso fue muy importante de ver que en todo en todo nuestro continente estaban los hermanos preocupados como yo estaba preocupado también en ese momento muchas gracias porque nos pudieron escuchar y también porque pudimos escucharlos a todos ustedes se les agradece toda esa su energía transmitida también por parte de la colaboración de a través de nuestra energía compartida con ustedes ojalá que nuestras nuestras ideas nuestros aportes hayan sido y que sean de mucho beneficio para cada uno de ustedes así como ustedes de todo lo que aprendimos también de ustedes fue muy importante su amor su corazón que así sea constante toda la comunicación entre nosotros esto de conocernos es que cada uno de ustedes quedan en nuestros corazones y muchas gracias a todos que sea un camino plano blanco como dicen nuestros abuelos y que este día 13 13 esté muy relacionado con que la proyección de nuestros caminos el destino de nuestras comunidades de nuestros pueblos sean cada vez más grandes más fructíferos más blancos y planos también así que muchas gracias y aquí estamos para servirles gracias adiós creo que hay una cosa importante y agregar un par de granitos de maíz como dicen los abuelos ante lo que no han compartido grande los hermanos es decir la pandemia nos vino a enseñar que enfrentar estas situaciones como se ha venido abordando en el occidente ha sido un error querer abordar solo del aspecto de salud física sin reconocer los otros ámbitos ha dejado al descubierto de esta pandemia todos los grandes vacíos que está dejando este sistema que consume y que mueve otro tipo de intereses más allá de lo que es el reconocimiento del ser humano es ya todos están reconociendo la importancia de incluir en el abordaje de la salud pública ¿verdad? reconocer no solo la parte física sino la parte emocional la parte espiritual ¿verdad? la parte mental es esta pandemia que ha venido a ser evidente en el occidente el abandono que ha tenido al adulto mayor y lo ha sacado de base y ha hecho evidente que lo ha tenido nada más relegado a aspectos de asilo o darle algún elemento para tener entretenido y ahora se asusta y se da cuenta que su sistema de salud está quebrado que no es tan innovador como pretendía y sin embargo con nuestras comunidades aún con la carencia entre comillas de recursos seguimos innovando seguimos siguiendo el ritmo de la tierra ¿verdad? y creo yo firmemente con lo que han compartido los compañeros es que nosotros no estamos promoviendo ese sentido de miedo del pánico que no está generando nada en nuestras comunidades sino el sentido de respeto el sentido de actuar en comunidad el sentido de saber leer la madre tierra decíamos entre los abuelos nosotros no estamos en la idea de adivinar o andar diciendo qué es lo malo que va a venir sino es escuchar la madre tierra los espíritus que nos dicen qué es lo que viene para asumir nuestro rol y nuestra responsabilidad dentro de estos papeles y como leía una conversación de la nana Mónica creo yo que estos conocimientos el ver la muerte desde nuestras visiones es una manera también de enfrentar el duelo de una manera diferente podemos verlo como que alguien partió ese fe que no existe y que va a un mundo de pecado de dolor de temor o podemos retomar a lo que nuestra convicción nos ha enseñado que la muerte que es una energía que nos lleva a transformar que nos lleva a crecer es un nuevo nacer por eso cierro con esto cuando decían abuelos cuando uno nace el niño el niño llora pero la familia lo recibe con alegría cuando él se va nosotros lloramos pero él se llena de alegría cuando lo reciben los espíritus cuando es el día de difunto en nuestros caminos nosotros no celebramos solo la muerte en nuestros altares están honrando cada alegría de los difuntos pero también celebramos la nueva cosecha es decir siempre está la vida y la muerte creo que nosotros como pueblo no solo nuestra comunidad tenemos mucho aporte a otras comunidades diciendo que se puede afrontar estos momentos de forma diferente que debemos respetar la diversidad debemos de ser inclusivos debemos de saber escuchar y hoy si cerrando creo que es importantísimo todos los esfuerzos que se deben hacer para proteger a nuestros abuelos y abuelas y todas las enseñanzas que ellos recuerden para que las nuevas generaciones no pierdan esta riqueza que hemos tenido el gusto de poder compartir igualmente le doy gracias a los tres panelistas de haberme permitido ser el moderador he aprendido mucho ha sido muy emocionante para mí estar con todos los también compañeros aquí y extiendo mi mi reconocimiento a este esfuerzo que hizo la fundación verdad porque ha sido un foro muy interesante y lo puedo decir fue un foro que estuvo orientado no solo a compartir como exposiciones académicas sino fue más que todo un foro para compartir nuestras experiencias del corazón y creo que es lo que lo ha sido especial y por lo que hemos estado en todas las sesiones nos llevamos mucho en el corazón no sé si alguien de la fundación quiere dar algún último mensaje y le doy muchas gracias desde el corazón desde mis abuelos y abuelas Matios y Padush a todos los participantes gracias Julio yo nada más quería quitarles unos breves momentos primero agradecerle a Mónica porque sin la promoción las ideas y las inquietudes que tiene Mónica no estaríamos acá ella fue la que empezamos a conversar y nos dijo que teníamos que ver cómo podíamos trabajar el tema igualmente quisiera agradecerle a María Eugenia que sin María Eugenia tampoco hubiéramos podido organizarnos incorporar a todas esas compañeras hermanos y hermanas de todos los países de Centroamérica todos los que nos ayudaron para tener a los pueblos originarios de Chile de Argentina de Paraguay de Bolivia de Ecuador de Colombia de Panamá de Costa Rica de Honduras de Nicaragua de Guatemala de México que todos y todas se han unido para con un solo objetivo diría yo para compartir sus sabidurías y sus conocimientos y hacernos crecer la mente ¿verdad que sí? hemos crecido muchísimo en conocimientos en sabiduría pero también como bien lo dice Julio y lo dice Mónica hemos crecido en el corazón realmente ha sido muy emocionante les recuerdo que de hoy en ocho tenemos la evaluación porque tenemos un grupo coordinador también que son los que estamos están trabajando en velas se cierra un ciclo y cuáles van a ser los nuevos ciclos donde vamos a trabajar les invito a que se unan de hoy en ocho para que analicemos cuáles fueron los resultados hacia dónde queremos ir también se surgió toda una necesidad de denuncia de las violaciones de los derechos humanos de los pueblos originales de Ayala donde se sacó un manifiesto y creo que nuestro compromiso es continuar dándole seguimiento a esas denuncias a esas violaciones a evitar esas violaciones de derechos humanos en diferentes mecanismos creo que empezamos el camino pero falta mucho camino por andar mil gracias a todas y todos los que nos brindaron sus conocimientos su sabiduría y que nos permitieron crecer tanto como seres humanos seguro que somos mejores seres humanos todas y todos los que tuvimos la dicha de participar en este proceso muchas gracias y nos vemos la próxima semana para la evaluación hasta luego pongamos bueno que pasen un buen feliz fin fin de semana y nos vemos entonces en la en la semana entrante para la evaluación saludos a todas a todos estaba estaba para la foto ah bueno esperamos esperamos aquí quien está ya lista para la foto estamos todas y todos bien peinados y arreglados eso ahí está licenciado mario miller ahí tenemos el máximo líder del pueblo indígena mezquito al licenciado ranulfo julián él es el representante en los pueblos mezquitos la organización máxima se llama mazta y el presidente de mazta yo lo invité para que compartiera con nosotros ahí está el presidente de mazta de la mosquitia bienvenido y bienvenidas todas ya nos tomamos las fotos está ranulfo bien peinado ranulfo está bien peinada y arreglada joan ahí viene Manuel eso Manuel gracias 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 por todo gracias a todas y a todos verón no te pones en la cámara verón que es una querida amiga de guatemalte fuerza de violencia a la mujer que está también aquí con nosotros y de fuera de los pueblos gracias joan por invitar hasta luego chao buen día chau chau